Mi nombre es Pedro Pablo León Jaramillo. La historia del gran capo de la mafia colombiana nos mantuvo enganchados durante tres temporadas desde 2009. La narcoserie fue todo un éxito y batió récords de audiencia, tras 11 años de su estreno. Así lucen hoy los protagonistas de El Capo. María Adelaida Puerta, La Perris La recordada Perris es la fiel sicaria del capo y quien muere en la segunda temporada. María Adelaida Puerta interpretó a este personaje que marcó su carrera profesional. La actriz además ha sido parte de grandes proyectos como Sin tetas no hay paraíso y La mujer en el espejo. Tiene otras pasiones como la danza contemporánea y el yoga, claro está, sin dejar de lado la actuación. Su más reciente trabajo fue en la serie El Inquisidor, de 2019. Radicada en México, parece que los años no pasan por la actriz, que así de bella luce a sus 38 años. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Katherine Vélez Isabel Cristina La esposa y madre de los hijos del capo, Isabel Cristina, ha estado junto a él por más de 30 años. Katherine Vélez interpretó a este personaje que le otorgó el premio India Catalina como mejor actriz protagónica. Con más de 25 años de carrera artística ha participado en telenovelas como Hasta que la plata nos separe, la ley secreta y su más reciente trabajo fue en la serie Operación Pacífico, de este 2020. Con una brillante trayectoria y casada con el reconocido actor Ernesto Benjumea, así luce Katherine a sus 49 años. Elkin Díaz Hernán León Jaramillo Nacho es el hermano del capo y mano derecha de sus negocios ilícitos. Elkin Díaz dio vida a este personaje que murió durante la primera temporada. El actor lleva 25 años interpretando a grandes villanos dentro del mundo artístico. Su potencial actoral lo hemos podido ver en producciones como La Pola, Sitiados y su última participación en la serie Inmigrantes de 2019. Amante del ciclismo y los deportes extremos, así se muestra el actor en redes sociales a sus 55 años. Marcela Mar Marcela Liébano Marcela Liébano es una periodista que enamora al narcotraficante para vengar la muerte de su prometido. Marcela Mar dio vida al amante del capo. Además de esta participación, también ha formado parte de proyectos como Todos Quieren con Marilyn y El Chapo Guzmán. Su más reciente participación fue en la serie Frontera Verde de 2019. La colombiana es madre de un talentoso joven, producto de una antigua relación con el actor Gregorio Pernia. Así luce la actriz a sus 41 años. Oscar Borda Osvaldo Tobar Osvaldo, mejor conocido como Tato, es un sicario y el hombre más leal del equipo de El Capo. ¡No te lo juras! El actor Oscar Borda interpretó este personaje que se quedó grabado en la memoria del público. Luego de la serie, el actor participó en producciones como Caminos y Contra el Tiempo. Con más de 30 años de carrera profesional, su más reciente trabajo fue en la serie Operación Pacífico de 2020. A sus 53 años, así luce el recordado actor. Manuel Sarmiento Chemo Chemo es el guardaespaldas de El Capo y quien dio su vida por la Perris, su gran amor. Manuel Sarmiento interpretó este papel y a partir de ahí ha deleitado a sus seguidores con sus participaciones en series como Francisco el Matemático, La Ley del Corazón, entre otras. Este 2020 lo pudimos ver en la telenovela Pa' Quererte, estrenada el pasado enero. Además, en las redes sociales lo podemos ver mostrando sus rutinas de ejercicios. ¡El macho! Y así luce a sus 47 años. Natalia Jerez Julieta León Julieta es la hija de El Capo y quien además está casada con el hijo del ministro de Defensa, que quiere matar a su padre. Natalia Jerez encarnó este personaje que significó el inicio de su exitosa carrera. A partir de ahí fue parte de producciones como Mujeres Asesinas y Garzón. La última vez que la vimos fue en la serie web La de Troya 2. La actriz que además es periodista a menudo presume a su hermosa hija en redes sociales. Así luce Natalia a sus 37 años. Diego Trujillo Guillermo Holguín Guillermo Holguín es el ministro de Defensa de Colombia y su principal objetivo es capturar a El Capo. Diego Trujillo, tras interpretar a este personaje, ha participado en telenovelas como Los Reyes y Venganza. Además, recientemente pudimos ver al reconocido actor en el programa MasterChef de 2019, en donde nos sorprendió con sus cualidades culinarias. ¡Oh! ¡Qué bueno! Con 59 años, así luce hoy el actor. José Manuel Chávez Juan Pablo León Juan Pablo es el hijo de El Capo y quien muere cuando su propio padre coloca una bomba en el Senado. Manuel Chávez encarnó este papel y además durante su carrera ha sido parte de éxitos como Pura Sangre y La Ley del Corazón. Su más reciente trabajo fue en la serie Bolívar de 2019. Hoy radicado en Australia junto a su esposa, así luce el simpático actor a sus 38 años. ¡Ahora sí viene lo chido! Marlon Moreno El Capo Pedro Pablo León Jaramillo, El Capo, es el narcotraficante más buscado en todo el mundo. Marlon Moreno dio vida al narco más querido de la televisión, personaje que le otorgó gran renombre internacional. Más de 15 premios avalan la trayectoria del actor que ha participado en producciones como Sin tetas no hay paraíso y Sitiados. Este 2020 podemos seguir disfrutando de su talento en la serie La Venganza de Analia. Su principal inspiración son sus cuatro hijos y con 54 años así luce El Capo. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Te gustó la serie? Cuéntame, ¿cuál es tu personaje favorito de El Capo?